Seguimos con el proceso del caballo que está lleno de dificultades y créanme que el reto lo vamos sacando adelante. No ha sido fácil, pero aquí vamos. Vamos relajando el caballo. El caballo ha puesto mucha resistencia, pero vamos con la música y con todo el cuidado, con el cariño, tratando el caballo, convenciéndolo de que nada de esto significa una amenaza. Y lo único que estamos buscando es el bienestar para él. De sensibilizar correctamente toda esta terminal nerviosa nos va a garantizar que este trabajo tenga éxito. Este es un caballo con muchas dificultades y este no es un caballo que se va a arreglar de la noche a la mañana. El caballo requiere de tiempo, de mucho trabajo. Buscar los puntos y las terminales nerviosas. Vemos como él con la cola presenta inconformidad. Y vemos yo como con un punto empiezo a buscar que la cola se relaje. Y mírenme la mano, yo no estoy haciendo presión. Suave, eso no es con fuerza, simplemente que soporte ahí el peso de la vara y el punto exacto. Y él va a empezar a relajar su cola. Esto es de tiempo, paciencia. Y miremos como a medida que él va soportando esa presión, la cola va perdiendo versa. Ya no la voltea con tanta potencia, digámoslo, en el maslo. Ya está más relajado, ya no está haciendo tanta fuerza el maslo. Si relajo. Mucha gente en los comentarios ha puesto que al caballo le duele algo. Que le puede doler el dorso, que por eso el caballo es bravo. Eso, a él no le duele nada. A él lo que le duele es la falta de oportunidad de botar todo este miedo. Eso es lo que a él le duele. Y vamos a darle la oportunidad de que relaje la cola. Ahí. Y se dan cuenta como relaja la cola. Y como su estado mental empieza a cambiar. Simplemente ver que ya la cola se relaja, ya nos dice de un cambio mental. Así pues señores. Que de todo esto me tengo que valer para poder seguir trabajando la mente de este caballo. En compañía de la música binaural. Desensibilizando toda esta terminal nerviosa. Es un manojo de susto, es un manojo de miedo. Todas las reacciones de él son en el hemisferio izquierdo, donde todo lo hace por defenderse. Se siente atacado por todo. Cualquier cosa que él considere que es un ataque, él inmediatamente en ese hemisferio derecho reacciona a la defensa. Entonces a eso es a lo que yo tengo que prepararlo. Que sea capaz de soportar todo este tipo de presión. Que sea capaz de soportar todo este tipo de presión. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos? 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 ¡Gracias! 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 Con el caballo con tantas dificultades y aquí estamos en la rada y ya vemos como el caballo había muchas preguntas acerca de este tema, de cómo lo íbamos hacer, entonces aquí vemos como ya el caballo su estado mental permite que se haga permite ir teniendo un poco más de balance, aunque el caballo reaccione negativamente todavía pero ya el cambio es muy positivo ¡Gracias! ¡Gracias! Pablo Saldarriaga es apenas un granito de arena en todo este engranaje Bueno amigos caballestas aquí ya vemos pues como el adelanto del caballo con tantos problemas, con tantas dificultades que esto era un reto personal y profesional muy grande al principio yo creo que nadie daba un peso porque este caballo estuviera en estas condiciones y aquí vemos ya salir el caballo fuera de la pesebrera el caballo está relajado, está tranquilo entonces todo esto es producto de un trabajo muy arduo gracias a al equipo de trabajo a todas las personas que han intervenido con que este proceso sea exitoso y ya saben seguirme en mis redes sociales en facebook, instagram y en especial en el canal de youtube así que gracias a todos por el apoyo espero comentarios a ellos en cuanto a este trabajo y hasta una próxima oportunidad Dios los bendiga Música 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 Música